Para los conocedores de moto, V-Max 2009, Yamaha V-Max 2009, 1,704 cilindros. Jala la moto, güey. Bien chido. Está muy chida la comodidad. Estamos hablando de moto ya, güey. No pasa nada, ¿no? Pues es que se ve que te apasiona el tema. Sí, sí. Dale, dale. Me gusta, me gusta la moto. No sé tanto como Mar, pero es un tanque muy pequeño. No es para rodadas grandes. O sea, vaya, rodadas largas. Sí, dicen, si yo me voy por uno, por decir, con unos harleros, con unos güeyes que traigan Harley, no les voy a poder seguir el paso. Ok. Porque la Harley, algunas motos o las que son de viaje, tienen el tanque de gasolina más grande. Entonces, por eso vas, te paras después de tantos kilómetros. Esta tiene un, se me hace que es de 12 litros, 15 litros, güey. El tanque de gasolina consume mucho combustible porque es cuatro cilindros. Es muy revolucionada también. Entonces, si te gusta la velocidad, esa está con madre porque tiene una estabilidad en las curvas, tiene un peso, su eje, su eje de equilibrio, güey, está muy, muy cabrón. Tú te subes, Alex, a la moto, es una moto pesada. O sea, si de repente se te va el pie así, se te cae para levantarles un pinche pedo. ¿Qué le beneficia ser una moto pesada? Es que, pues tú vas en la carretera, vas muy pegada al piso. En las curvas. Y en las curvas, haz de cuenta que el volante o el manubrio se pone duro. O sea, lo que voy tú para dar vuelta en una curva a 120, no ocupas hacer esto. Haces esto. Entonces, está bien canijo que por más que agarres un bachecito, se te mueva la moto. ¿Me explico? Entonces, es como que una, un aspecto de seguridad que tiene la moto. Pero es un motonón. Hombre, mira, se me llena el hinche. El hocico de orgullo al decir, aparte que es de un cabrón que le sabe a las motos, que yo se la compré a un cabrón que le sabe a las motos. Y hay raza que, ¿cuánto, güey? ¿Y cuánto? No la vende. Y de hecho, una vez Omar me dijo, güey, cuando vaya para allá, yo te la voy a comprar. Le dije, no, señor. De hecho, yo grabé ahí unos cuantos capítulos del... ¿Te acuerdas del Vine con Mike? Sí, ahí arriesgando la vida y todo. Arriesgando la vida. Y bailar, Alex, güey. No, cagado el miedo. Cagadísimo el miedo en una, en la caja de una pick-up, agarrándose así, que brinque, brinque. No, sí, ahí luego contamos unas anécdotas ahí, el Latin Lover, también ahí cuando le ponía el micrófono. Ah, güey, Pero bueno, quiero platicar de tu programa. Esta semana tuviste el segundo. Segundo, exacto. Hiciste un cambio de formato. Sí. Platícame por qué. Qué buena pregunta también. Y qué buen tema. Mira, tú bien sabes, y tú fuiste partícipe de todos esos resúmenes y del más VIP, el más chistoso, el más chistoso volumen 42 mil.